Pochi, bien el otro día, ¿eh? Bueno, así es, ¿y vos? No, la verdad que muy contento por volver a jugar. La verdad que me sentí muy bien. Mi compañero me hace sentir muy bien. Y bueno, esto sigue. Ahora tenemos un partido muy duro contra el Racing. Es un equipo grande y bueno, tenemos que seguir así, ¿no? Pero le cambiaste un poco la cara al Anuncio en el segundo tiempo. Estaba complicado el primer tiempo. Todos los partidos son complicados. La verdad que Vélez juega muy bien. Tiene un buen equipo, va a ser los suplentes. La verdad que es un partido de fútbol. Se ven 11 contra 11 y se nos hizo muy duro. Pero bueno, la Anuncio tiene muy buen plantel. El que está en el banco puede hacer lo que hacen los mismos compañeros que están jugando. ¿Te ves jugando con Racing? ¿O por mérito propio o porque por ahí hay algún futbolista lesionado? No, estamos entrenando. Bueno, yo entreno para jugar todos los partidos. Uno, el jugador siempre quiere jugar, se entrena al máximo. Pero bueno, esa es la decisión del técnico. ¿A quién va a poner, no? Al que ve mejor, al que le haga falta. Y nosotros tenemos un plantel que está para sumar. Sabemos que se llega arriba con la humildad y con un grupo, ¿no? Se ganan todas las cosas y nosotros tenemos un buen grupo y vamos por buen camino. Vos, Poggi, tuviste un gran partido frente a Vélez. Como les decía recién, la verdad que me sentí muy bien. Tenía muchas ganas. La verdad que me motiva este plantel. La verdad que cuando vine me trataron bien hasta ahora. Le gusta jugar fútbol como me gusta jugar. Y bueno, estamos haciendo las cosas bien. Y como dije recién, nosotros los que están seis afuera en el banco, tenemos las mismas ganas de los que están, ¿no? Nosotros venimos a sumar acá. Como te dije, llegando arriba o salir campeón siempre se sale con un equipo. Bueno, Guillermo, ¿qué te dijo? Recién estamos entrenando. ¿Estás entre los titulares por ahora? ¿Sabés algo? No, todavía no hicimos nada. Hoy hicimos físico y después hicimos trabajo con pelotas. Recién mañana vamos a hacer fútbol y va a dar al equipo un indicio, ¿no? La verdad que estamos muy tranquilos. La verdad que estamos muy tranquilos, esperando el partido. Juegue quien juegue. Queremos hacer lo mejor para el equipo. Ochi, ¿cuál está la adaptación cuando pasás de un equipo a otro? Cuando venís de tantos años en Boca y pasar a un club como Lanús. El primer mes, ¿cómo te fue? No, como dije recién. Estoy muy bien, estoy muy tranquilo. La verdad que me adapté ya rápido a los compañeros. Me hicieron sentir muy bien desde el primer día. Y yo vengo con muchas ganas de triunfar, de ganar cosas. Y bueno, este equipo juega muy bien y ojalá que se nos dé el objetivo que nosotros queremos y que toda la gente de Lanús quiere.